Música Usah ku esah kurang-kurang Kematiku eskobola Pasaku tolan cepok ketemu koe rey da Boleh konangan kendahan Ngomong-ngom jauh mundi Takutani takutahani Aku ramah salah Yang kau perjuangku Tidak ada koe rey da Nae doko Kuasa nguleng aku Koe rey neme time Koe ooengilete Koe ngi galaku Ngi tata tu Kukuna no ko Pengutani ke Koe Koe malah meu Por mi vida ¡Suscríbete al canal! Sin tantenco, en la vida y en el mundo Me llamo, no me llamo No 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 me llamo No me llamo No me llamo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video